Hola amigos de YouTube, aquí andamos nuevamente y en esta ocasión les traigo la canción de dos morritos de eslabón armado con Junior H. Espero que les guste este video, así que vamos a ver. En esta ocasión, esta canción, la canción fácil de tocar, por ahí me comentan que como digo que todas están fáciles de tocar, ok, pero pues les traigo en esta ocasión esta canción, la cual pues no tiene ninguna dificultad para esta canción ocupados como acordes de los siguientes, un si, un re sostenido menor, siete, ok, este re sostenido menor, con séptima, más si lo quieres tocar así con cejilla, también se puede, y aquí ya no sería con séptima, que sería nada más un re sostenido menor con cejilla, ok, y también lo que puedo es un do sostenido siete, puedes tocar do sostenido siete, puedes tocar un do sostenido nada más así, o con séptima, ahora, no te influye, ok, porque por ahí los principiantes siempre se confunden con eso, siempre se quedan con la duda y siempre se quedan como que revueltos, porque se quedan como que a poco puedo tocar cualquier acuerdo entonces, ok, es depende, no, es depende de qué canción es, es depende de cuál es el género, es depende de en qué circunstancia está la canción, si vas a pasar una parte del coro, pues de preferencia toco una séptima para que se escuche que se viene el cambio, ok, es depende, no, es depende de lo que se vaya, lo que se vaya a hacer, y no se confundan, ok, no se confundan con eso de que, porque luego piensen que cualquier canción da igual si tocan siete, o no tocan siete, o da igual si tocan cejilla, o da igual si tocan sin cejilla, pero pues depende de la canción, ok, es depende, pero pues de igual manera también con el tiempo le van a ir agarrando, verán, ok, pero pues bueno, ahí tenemos esto, cada acuerdo que se fue para tocar para esta canción, te voy a explicar diferentes formas de poder acomodar cada acorde, tú eliges las que más te convenzan, todas las que te expliquen, te sirven para poder tocar esta canción, ok, pero aún así son más principiantes, si son más avanzados, perdón, pueden adelantar el video aquí porque los pongo aquí en pantalla, para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción, y pues no se queden aquí con los principiantes a aprender toda la cosa que pues ya saben de seguro, ok, para todos los mejores son más avanzados, adelanten el video, me quedo con los principiantes, vamos a comenzar aquí primeramente con la cuerda del C, este de aquí, posición, índice aquí en el traste 2, en la quinta cuerda de miñique, traste 4, en la tercera, segunda y primera cuerda, así, tocamos quinta cuerda y tercera, segunda y primera, ahí está, sí, re sostenido menor 7, estoy de acá, posición, índice aquí en el traste 4, en la cuarta cuerda, medio traste 6, quinta cuerda y anudar traste 6, en la tercera cuerda, re sostenido menor 7, desde la quinta cuerda hasta la tercera, re sostenido menor 7, y bajamos al 2 sostenido 7, este de acá, posición, índice aquí en el traste 3, cuarta cuerda, medio traste 2, en la quinta cuerda, y luego el traste 4, en la tercera cuerda, 2 sostenido 7, desde la quinta cuerda hasta la tercera, ahí tenemos estos posicionados, sí, de esta manera, re sostenido menor 7, de esta manera, y el 2 sostenido 7, de esta manera, te pudiera decir que esas tres maneras que te expliqué, cada acorde, este, son las más fáciles, ok, son las más fáciles de tocar en casa, de que seas muy principiante, porque tengamos en cuenta que también hay grados de principiante, el que es principiante, de que apenas acaba de agarrar una guitarra hace una semana, y el que es principiante, pero ya mero cae lo avanzado, ¿no?, y es depende, las posiciones que te doy ahorita, son las más fáciles, ok, que te voy a explicar en este momento, ahora, te explico, te explico otras posiciones, por ejemplo, el re sostenido, este de aquí, re sostenido menor 7, lo puedes tocar acá, con cejilla, y también suena bastante bien, pero es un poquito más complicado tocarlo así, que tocarlo acá, y este es con cejilla, y este pues no tiene cejilla, y este no es 7, y este pues sí es 7, pero los dos te sirven, te explico la posición de F también, índice aquí en el traste 6, hacemos de aquí en la quinta cuerda, hasta la primera, de esta manera, medio, traste 7, segunda cuerda, nueve, traste 8, cuarta cuerda, y meñique a traste 8, la tercera cuerda, re sostenido menor, y aquí está, y el 2 sostenido, en vez de tocarlo con cejilla, me lo puedes tocar así, que sería sin séptima, índice aquí en el traste 3, cuarta cuerda, medio, traste, traste 4, en la quinta cuerda, y meñique a traste 6, tercera cuerda, 2 sostenido, en la quinta cuerda, hasta la tercera, y te voy a tocar 2 sostenido 7, de otra manera, la cual sería esta, un poquito más completa, posición, índice aquí en el traste 2, segunda cuerda, medio, traste 3, cuarta cuerda, a lugar, traste 4, quinta cuerda, y meñique a traste 4, en la tercera cuerda, 2 sostenido 7, desde la quinta cuerda, hasta la tercera, ahí, y aquí la tenemos, desde la quinta cuerda, hasta la segunda, ahí está, y prácticamente pues ahí lo tenemos, yo coloco el rasgueo de esta canción, ok, para hacer el rasgueo en sí, hacemos quinta abajo, vas a levantar índice y sexta 2 abajo, re sostenido menor 7, quinta abajo, levantas medio, sexta 2 abajo, y en 2 sostenido 7, igual, y ya lo tenemos, si quieres tocar 2 sostenido menor con sencilla, será quinta abajo, vas a levantar índice y sexta 2 abajo, así, ok, y si quieres tocar 2 sostenido normal, no sería igual que un sostenido, si quieres tocar esta otra posición, pues aquí será quinta abajo, no vas a levantar en lugar, y sexta 2 abajo, Prácticamente queda de esa manera, ¿no? Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios, y con gusto puedo responder su duda, por eso no hay ningún, ningún problema, y bueno, básicamente, pues aquí lo, así te doy, ¿no? Ok, ahí tenemos esto, creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios, de que te explique lo que son los versos de esta canción, así que bueno, vamos a los versos. Y bueno, vamos a arrancar con lo que son los versos de esta canción, comenzamos en si. Re sostenido menor 7, y do sostenido 7, o sea, si, re sostenido menor 7, y do sostenido 7, si. Re sostenido menor 7, y luego aquí hacemos el do sostenido 7, ¿no? Si, re sostenido menor 7, y do sostenido 7, y siempre es lo mismo. Le doy una vuelta a la canción para que puedan ver cómo es que queda, y va así. Si. Si. Aguitado. Re sostenido menor 7. Nos quedamos ahí un rato. Y do sostenido 7. Y otra vez bajamos a la si. 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 Y amanezca. Y do sostenido 7. Y otra vez igual. Si. Re sostenido menor 7, y otra vez do sostenido 7. Y es un círculo. Si, re sostenido menor 7, y do sostenido 7, y otra vez igual, y básicamente siempre va a irse de la misma manera, y la canción debería de sonar bien por ahí, ¿no? La canción acaba en acorde de si. ¿Qué? Que debemos acabar en un re sostenido menor 7, pero me parece que la canción acaba en sí, porque poco a poco se va disminuyendo lo que es el volumen de la canción, y hasta que ya nos oye la cuerda, por ejemplo. Y se empieza a caer, y se baja lo que es el volumen de la canción, y se baja lo que es el volumen. Por mi parte ha sido todo, yo me despido, echenle ganas, a que le damos saludos, gracias.